¿Cómo se ve a nivel internacional, a nivel de la economía? ¿Cómo se ve a nivel internacional, 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 a nivel internacional variables que podían soplar a favor y que a lo largo del año estuvimos viendo y por supuesto en el tema de Nicaragua, que es prácticamente el corazón de Centroamérica, que tuvo un grandísimo problema, que sigue manteniendo ese problema y que trae por supuesto para abajo el promedio del crecimiento de la región de Centroamérica que podría estar prácticamente entre un 2,8 y un 2,9% según el Fondo Monetario Internacional. Estaba pronosticado para este 2018 tener un 3,5%. Entonces prácticamente Nicaragua es lamentablemente el país que se lo trae abajo porque el Fondo Monetario estima que va a estar cerrando en un menos 3 y en un menos 4. Cuando era Nicaragua uno de los pilares fundamentales de crecimiento, de hecho se le establecía una apuesta de 5% y lamentablemente ahora lo que estamos viendo es un menos 4, Gustavo. O sea que esa inestabilidad política en Nicaragua es lo que podría haber afectado entonces el promedio de toda la región. Sí, lamentablemente Nicaragua está en el centro, prácticamente Centroamérica y es un paso, o sea, sin ecuano, o sea, tiene que pasar por ahí, es un paso forzado para las exportaciones o importaciones que tengan que ir obviamente del cono norte al cono sur de Centroamérica. Entonces bueno, obviamente al tener ese problema, de hecho en algún momento se había pronosticado más de mil millones de dólares en pérdidas y bueno, aquí están los reflejos para la economía de Centroamérica. Pero se hablaba en principio, a principios de año, antes de que ocurriera toda esta situación en Nicaragua, Nicaragua estaba como más estabilizada. Claro, no solamente estaba estabilizada, sino que sencillamente el sector político no estaba metido con el sector productivo o el sector económico, entonces iban muy bien. De hecho Nicaragua ha ido muy bien en los últimos años, de hecho por eso digo yo que se prometía un 5% para este año en crecimiento en Nicaragua, lamentablemente pasó lo que sucedió y bueno, ahora estamos viendo un retroceso importante, no solamente en Nicaragua, sino en toda la región. Pero eso no quiere decir que otros países no sigan en la andanza de crecimiento. Por supuesto Panamá que está creciendo o se le ha puesto un crecimiento de 2018 de 4,8, casi 5% en este 2018 y para el año que viene todavía mucho más. El Fondo Monetario Internacional habla bien de Panamá entonces. No, el Fondo Monetario está hablando bien casi de todo el mundo, nos está haciendo buenas expectativas para todo el mundo y ya te voy a contar el por qué. Déjame barrer un momentito porque El Salvador también, aunque es el que está más rezagado con un 2,2%, podría estar creciendo para el año que viene 2,5. Costa Rica que se ha hablado mucho con el tema de la reforma fiscal y también una huelga que afectó sumado a lo que pasó en Nicaragua, está pronosticado un 2,6, 2,8%, un poquitito por debajo del 3% y me falta Honduras y Guatemala que son los que están haciendo bien la tarea. Honduras por encima del 3,5% y Guatemala, para ser exacto, Guatemala está por un 3%. Entonces, si vemos así la región completa, estamos hablando de un 2,8% en Centroamérica, lo que establece un buen punto, un buen punto de partida o un punto de llegada, ¿no? Porque al final la partida va a ser en el 2019 que se la apuesta por encima del 3% y como te decía Gustavo, ¿por qué? Porque el mundo está creciendo y el mundo habla sobre una Unión Europea que está creciendo por encima del 2%, aunque hay algunas cosas que están sucediendo en la Unión Europea con el tema del Brexit en estos momentos y que hay una vulnerabilidad y volatilidad con algunos mercados financieros en Europa. Sobre todo en el día de hoy. Sobre todo en el día de hoy, pero eso no quiere decir que la inercia de crecimiento en Europa no esté mejor y también en los Estados Unidos que ha mostrado recuperación importante. Y importante también es hablar de la unión aduanera, ¿no? Donde estos tres países del triángulo norte, Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador también como que se ven más fortalecidos y la proyección puede ser mucho mejor en unión, en conjunto. Bueno, por eso decía que Guatemala y Honduras están haciendo bien la tarea porque si bien es cierto tienen sus problemas políticos y sociales como todo país, de hecho hemos cubierto el tema de la caravana de inmigrantes de Honduras, sigue estando a nivel de números macroeconómicos teniendo resultados muy positivos o pioneros en la región. Y eso también tiene que ver con la integración aduanera que tiene Guatemala y Honduras hace más de un año y medio y por supuesto que El Salvador está prácticamente integrándose a esa velocidad rápida que está teniendo la integración aduanera. Acuérdemos que está aportando más de un punto porcentual en cada uno de los países del Producto Interno Bruto, cosa que, hey, ¿por qué no montarse en esa ola como caja de circo? Entonces, Daniel, las proyecciones son muy positivas, muy optimistas para el 2019 en cuanto a Centroamérica. Bueno, Centroamérica es un país que tiene, digamos, dos tipos... La región. Bueno, una región. Tiene dos particulares. Obviamente en la parte de abajo, Costa Rica y Panamá, que venden más servicios que productos y por supuesto de Nicaragua hacia arriba el tema de la producción. Aquí tiene un tema, por supuesto, de la volatilidad de los mercados, qué va a estar pasando con las materias primas, que pueden estar subiendo, que pueden estar bajando y también es un tema de economías de escala. Sigue siendo Centroamérica una región importante para la inversión extranjera que viene de los Estados Unidos e incluso de Europa, que está aprovechando el tema de las maquilas, está aprovechando el tema de los servicios financieros y por supuesto la proliferación de zonas francas a lo largo de toda Centroamérica también va a ser fundamental, pilar fundamental para el crecimiento de esta región que es de las regiones que más crece en el planeta. Porque quitando a India, Pakistán, incluso China, sería ya una región que crece por debajo de ellas, digamos así, pero detrás de Centroamérica estaría la europea, la africana, incluso prácticamente toda Asia y Latinoamérica, que Latinoamérica tiene dos fenómenos que están muy latentes. El tema de Venezuela, que se pronostica por el Fondo Monetario Internacional con un menos 10%, digamos, eso es un retroceso, y el tema de Brasil que también está muy convulso en estos momentos. Si bien es cierto, el presidente Bolsonaro da un espaldarazo desde el punto de vista de derecha y desde el punto de vista de creación de nuevos empleos y todo lo que se ha cubierto de parte de Brasil, sigue siendo el gigante suramericano una apuesta muy importante en el cual todavía no se vislumbra que tenga un buen, digamos, buenos indicadores como 3-4% como lo tiene Centroamérica. Entonces Centroamérica sigue siendo una región envidiable a nivel de números porcentuales que también se refleja en sus bancos centrales, no solamente el Fondo Monetario, sino también sus bancos centrales en cada uno de los países convergen a veces en estas cifras y en estos momentos no estamos bien. Qué bueno, vamos a estar bien pendientes entonces de lo que pasa durante estos ya últimos días, las proyecciones que dan otros organismos internacionales para ver la perspectiva que se tiene en el 2019 de Centroamérica. Bueno, es que mientras los aliados comerciales como Estados Unidos y Europa, que son fundamentales para la región de Centroamérica, estén creciendo y estén mostrando números positivos, obviamente vas a tener una buena venta, vas a tener una buena relación comercial, entonces ¿por qué no apostarle a todo eso? Así que yo creo que para el 2019 vamos a tener un buen 2019, obviamente desde el punto de vista económico, que es lo que usualmente hago yo aquí en estas entrevistas, a las cuales te agradezco mucho, Gustavo, por la gran cantidad de invitaciones que me han hecho aquí en el set de C24. Usted sabe que ya todos los lunes está invitado, muchas gracias Daniel. Muchas gracias, que pases una feliz Navidad y que tengas un propero año nuevo para ti y para tus familiares. Así es, feliz año y feliz Navidad para ti Daniel. Daniel Cuchero, especialista en finanzas internacionales, como todos los lunes conversando con nosotros sobre temas de interés, sobre todo para la región y el mundo. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.